Cobra Apocalíptico, now, now Es el CD Capón, now, now Apocalíptico, now, now Es el CD Capón, now, now This is my lyrics, sin entrar haciendo billies Pero sujeto y como Jesus TV, si me tirizo en la bocina Y de ese lado está lo bueno, invadimos el terreno Soquetas están andando y consiguiendo lo que quiero Sin poner pelos, llaman a los bomberos Que con chorros de lo que me tiran no apagan este hueco Tengo un clásico en mi estudio y un chingo de inspiración Siente más clon, clavo con ron, con catarra en glón Que lleno yo, varios fueron mi creación Pero esos judas me lo negaron cuando me traicionaron Piensan en cómo crecer, sin mover los pies Pero lo mío suena más fresh, suena más fresh Que lo que soy, es lo que tú ves Ni más ni menos, odiado por más de diez Que lo que soy, es lo que tú ves Ni más ni menos, odiado por más de diez Son de mi ex, yo Apocalíptico, now, now Apocalíptico, now, now Es el CD, cabrón, now, now Apocalíptico, now, now Es el CD, cabrón, now, now Un chingo de esfuerzo por un sueño que anheló Invertí los miles en lo que ahora tengo No ande de videos o que ya te gusta su tiempo Yo soy un vicioso por lo que hago y voy muy necio Como putas quiere detenerme y tener de todo ese respeto Yo no los veo, están muertos Quedaron sus restos y yo los meo Esos putos raperos se volvieron ariposones Presumieron tres huevos y resultaron cero Cicones, me doyó mi pedo sin miedo Demuestro que puedo, mi adrenalina sube cada que toco en un evento La gente mano arriba, escuchando muy atentos Que quién es ese vato Se preguntan sin saberlo Exploto el escenario, muchos no saben ni cómo hacerlo Están en el intento, yo, yo voy corriendo No soy lento, tengo gente que me busca preguntando por el drag Que cuál es el tema al próximo, que cuál es nuestro plan Mucha buena mierda es lo que ellos esperan Cómo metes hijos de pina, de mí me puedes tumbar Apocalíptico Es el de ángeles Es el CD cabrón Apocalíptico Alto alcance la produce Es el CD cabrón Apocalíptico Es el CD cabrón Yau, yau Apocalíptico Now, now Es el CD cabrón Yau, yau